Otros temas, Carlos Díaz presentó su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Planificación del Desarrollo. Lo hizo a través de una carta dirigida a la Presidenta del Estado con fecha de este lunes 3 de agosto. En la misma alega que lastimosamente se ve obligado a renunciar por problemas de salud que le impiden continuar realizando sus funciones en la Ciudad de La Paz. La exautoridad concluye la carta agradeciendo a la Presidenta la confianza depositada en su persona y deseando que Dios le ilumine en las próximas elecciones. Ahí estamos entonces viendo la carta de renuncia de Carlos Díaz, ya no es más Ministro de Planificación del Desarrollo. La Presidenta del Estado